Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy estamos con Cecilia Morales, quien es la flamante presidenta de la MAMI del Hockey. Recién creada la asociación. ¿Cómo te va? Gracias por venir. ¿Cómo estás Alberto? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Así es. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? Bueno, el objetivo de la asociación principalmente es generar una representación de la categoría en forma oficial dado el crecimiento que ha tenido estos últimos años. Si bien es una categoría que ya hace más de 15 años que se ha formado acá en Jujuy, el crecimiento que ha tenido este último tiempo nos potenció para que podamos pensar en un poquito más grande y poder tener una representación oficial como lo es tener una asociación. ¿Esto copian de algún otro lado? ¿Conocen el antecedente en otros lugares? Sí, sí, por supuesto. Todo esto también surge a través de la experiencia que nosotras hemos logrado con los años y con nuestras participaciones dentro de la categoría en campeonatos a nivel nacional. La categoría Mami Hockey ya va por el 33º Torneo Nacional de Hockey, al cual tenemos la suerte de poder viajar y participar hasta antes del contexto de pandemia. Y de ahí surge la experiencia, el antecedente de ver que en las otras provincias está muy desarrollado. Hay muchas provincias que también ya tienen sus asociaciones de Mami Hockey, por lo cual dijimos que Jujuy también tiene que tener su asociación y una representación oficial. Cuando hablamos de Mami Hockey, ¿hay límites de edad? ¿Cómo es la reglamentación? Bueno, te cuento un poco. La categoría Mami Hockey surgió hace algunos años con la profesora Anani Vásquez, donde las mamis que acompañaban a sus hijas a practicar este deporte, se animaron a practicar ellas también, en vez de estar esperando por sus niños, aprovechar ese tiempo para practicar ellas también algún deporte, y bueno, en este caso, hockey. De ahí es que fue creciendo y se fueron abriendo más espacios en los clubes, la categoría, hasta lo que somos hoy, que ya hay 10 equipos en diferentes clubes de la provincia. Tenemos clubes de Monterrico, de Palpalá, de San Salvador, de San Pedro, y todos tienen su espacio dentro de sus clubes y es una categoría que constantemente está creciendo. La categoría abarca a mujeres mayores de 29 años cumplidos. No es necesario ser mamá para ser miembro de esta categoría, pero sí es el nombre que nos identifica. Sí hay que tener más de 29 años y la mayoría nunca hemos practicado el hockey, pero también abarca, en menor porcentaje, algunas jugadoras que después de un tiempo transcurrido quieren retomar en esta categoría. Claro, yo me acuerdo en Tucumán, sobre todas las cosas que te puedo hablar, había mucha gente que ya por una cuestión de edad no podían estar en el nivel de competencia de abajo, pero sí se hicieron muy fuerte, en Tucumán tiene muy buen hockey también, se hicieron muy fuerte en una categoría mayor, digamos, ¿no es cierto? O sea, compitiendo en este nivel. Así es. Si bien tenemos una categoría de mayores o segunda, que la llaman en otras provincias, es muy distinta a la categoría mami. Mami son más amateuos, digamos. Somos más amateuos, exactamente. Correcto. Somos en su mayor porcentaje, lo cual no quiere decir que hay un porcentaje de exjugadoras que pueden incorporarse cumpliendo ciertos requisitos, pero la mayoría somos mujeres que nunca habíamos practicado el deporte y que lo podemos practicar en este nivel. ¿Todas las provincias tienen representación de mami hockey? O sea, cuando hacen los torneos nacionales, ¿participan todas, digamos? Sí, todas las provincias. Podría decirte que la última que estaba por sumarse ahora es Salta, aunque, bueno, no lo crean, ellos estaban más abocados a las categorías profesionales, digamos, pero ahora también están incorporándose con las categorías de mamis. Pero sí, para que tengas una idea, por ejemplo, en San Juan hay dos asociaciones que abarcan en total 60 equipos de la provincia. Y así también Tucumán, también tiene una gran cantidad de equipos. En San Juan me decís que han logrado juntar 10 ya. 10. De ámbito provincial, ¿no es cierto? De ámbito provincial. Y aprovecho la oportunidad para invitar a todas aquellas mujeres que cumplan con la edad y que tengan ganas de iniciarse en alguna categoría, en alguna disciplina o deporte, que la verdad que es un espacio que además de aprender un nuevo deporte, es un espacio de muchos otros factores, que eso es lo que distingue a la categoría. Es un espacio de contención, es un espacio donde podemos potenciarnos, donde las mamis trabajan varios aspectos además del deporte. ¿Son como una categoría más dentro de clubes o algunos surgieron solos? En el caso tuyo creo que juegas en hockey, en Suri, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero, ¿todos forman parte de algún club nada más o hay algunos que aparecieron como una asociación sola, digamos, como un club solo? Bueno, la mitad o la mayoría de los equipos encontramos nuestro espacio en clubes, como en mi caso en el Suri Rugby Club. Y hay otros equipos que se han formado, pero han logrado tener una representación, ya que tienen que estar avalados por alguna institución, a través de la municipalidad. Por ejemplo, en Monterrico hay un equipo que ellos están representados por el municipio. También es posible. ¿Vieron compitiendo como hicieron en estos tiempos, digamos? Así es. Entonces, nosotros tenemos también este punto a favor que, bueno, al ser mamis, al ser madres de hogar, al ser trabajadoras, tenemos como mucho caudal humano que aporta para trabajar y lograr muchas cosas buenas. Además, dentro de esa experiencia fue que fuimos trabajando en equipo y logramos llegar a lo que hemos formado hoy, que es la asociación. Y de esta manera es como que todas aportamos para lograr el objetivo. Diez equipos. ¿Cómo compiten? ¿Todos contra todos? Competimos todos contra todos. El torneo que iniciamos se llama Ida y Vuelta, por lo cual podemos enfrentarnos todas contra todas. Y, bueno, obviamente que esta última etapa la estuvimos haciendo a través de un cierto y riguroso protocolo que hemos presentado en las instituciones, como el COE municipal. Y a través de ello pudimos seguir manejándolo con una modalidad un poco distinta a la que la hacíamos habitualmente, en cuanto al orden, a la cantidad de personas, a la distribución de los equipos. Lo hicimos de una manera más gradual. Y, bueno, ya estamos finalizando. ¿Monterrico tiene cancha? Monterrico no tiene cancha todavía. ¿Dónde compiten ellos? Bueno, ellos viajan, vienen a competir. Competimos acá en la cancha de Palpalá y en la cancha de San Pedro, que son los dos clubes que tienen canchas sintéticas. Ah, se compite nada más que en sintética, digamos. Podemos competir en cancha de 11. Sí, pero digamos, el hockey de césped es lo ideal, el césped sintético. Sí, aparte es muy peligroso, digamos, porque como los céspedes no son buenos, la bocha puede saltar de alguna manera, hasta el riesgo de lesiones, creo que es todo más. Sí, todas tuvimos. Bueno, nosotros ahora, por suerte, en el Club Suri también estamos pronto a habilitar la cancha sintética, así que va a ser otra alternativa para que el hockey siga creciendo en todas sus categorías. Pero bueno, te cuento que todas hemos empezado así, entrenando en canchitas de fútbol, en potrero. Bueno, aprendimos ahí a jugar y bueno, ahora tenemos la suerte de contar con cancha y ahora próxima otra más. A ver, ¿y la familia cómo es? Porque yo veo, venía a grabar esta nota y el marido está afuera con el chico. ¿Qué pasa cuando Cecilia juega, digamos? ¿Dónde está el hijo y dónde está el marido? ¿Están ahí también? No siempre. En realidad, que nos pasa a todas, por eso decimos que es un espacio que abarca algo más que la disciplina del deporte, porque la mayoría somos mujeres, muchas son jefas de sus hogares, o son las que siempre están en casa, amas de casa, que ellas son las que manejan, administran el hogar. Y incorporar esta actividad a la actividad familiar es un poco complicado, pero a la vez potenciador, porque vemos que las mujeres toman otra postura, toman otra actitud, una actitud positiva, por supuesto, que revaloriza, digamos, a la mujer en sí, no a la mujer mamá, la mujer que trabaja, la mujer que cuida a los chicos. Y por suerte... Estábamos acostumbrados, hace muchos años estamos acostumbrados, ¿no? El marido se bajó al fútbol, de veterano, de profesionales, de la mujer a la casa. Hoy yo veo un crecimiento de esto y está llegando la igualdad como corresponde. Exactamente, hoy hay que administrar, o sea, el marido a la cancha en tal horario y después de tal horario mamá también va a la cancha. Así que por ese lado son cambios muy buenos y lo lindo es que es un ambiente muy familiar y que la familia acompañe y que, como vos decís, los maridos pueden aprender a entender que la mujer también necesita su espacio y que vuelve con todas las pilas, ¿no? Absolutamente lógica. Eso también creo que lo deben agradecer en las casas porque después de este momento de relax total y de compartir y de salir un poco de la rutina de la semana, testimonio, ¿no? Las mujeres dicen vuelven con todas las pilas a casa. La última, Mami del hockey, ¿qué objetivos tienen para este año y para el año que viene? Bueno, para nosotros la asociación realmente es un sueño hecho realidad porque lo veníamos luchando hace bastante tiempo y bueno, nos encontramos un grupo de mujeres que logramos coordinar tiempos, horarios y pudimos llegar a concretarlo. También hubo mucha gente que nos apoyó, que nos acompañó para que podamos lograrlo y bueno, ahora estamos con muchos sueños encima. Por supuesto que el sueño principal es poder tener un espacio propio donde el cual podamos recibir y contener a todas las mamis de la provincia. El objetivo final puede ser tener una cancha, una cancha que es también aportar al hockey, ¿no? Para que el hockey crezca porque es un deporte hermoso que lo pueden practicar desde, porque lo hay en los clubes, están todas las categorías, los pueden practicar desde niños y niñas hasta hombres y mujeres sin tope de edad. Entonces, es muy importante me parece esto para Jujuy. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Nosotros nos pedimos de mediante a esta autoportividad que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.